Los beneficios para los deudores morosos al suscribir los acuerdos de pago es que una vez suscrito el acuerdo de pago puede realizar todos los trámites pertinentes en las diferentes secretarías de tránsito, en especial en la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Medellín. Igualmente no genera intereses y solamente con el atraso de dos o más cuotas se empiezan a cobrar intereses moratorios. Pero mientras que el deudor moroso cumpla con las cuotas mensuales no se genera ningún tipo de intereses y le permite al usuario renovar sus licencias, hacer los traspasos y otro tipo de diligencias en la Secretaría de Movilidad.